Todavía estás a tiempo Y esto no es un video para generar FOMO ni mucho menos Sino para concientizar un poco donde estamos parados realmente En lo que implica a Running Network Tenemos proyectos como Wild Forest a punto de lanzar su Play to Earth Donde vamos a estar incluso adentrándonos un poquito más en este video Tenemos Axie Clase que ha resurgido de sus cenizas para hacer un proyecto sumamente positivo Tenemos Pixels que salió el Chapter 2 Y además en este video vamos a estar repasando todo eso Donde estamos parados hoy, entendiendo que todavía estamos temprano Todavía estamos a tiempo antes de que sea demasiado tarde Vamos a estar sorteando 5 RON Voy a estar dando los requerimientos en la mitad del video Así que míralo para saber cómo participar de esos 5 RON Van a ser una serie de 3 videos donde vamos a estar sorteando un poquito de RON Para devolverle un poco a la gente todo lo que me da Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar entonces Repasando un poco y entendiendo un poco donde estamos parados Quiero comenzar hablando acerca de los Moki Genesis NFT Porque creo que todavía queda un tiempo para poder comprarlo Y es un NFT que va a tener muchísima utilidad creo yo Porque Moku la verdad es que no para de trabajar Y nos va acercando beneficios en cada uno de los proyectos con los cuales hace Partner Ya sea Shrapnel, ya sea Wild Forest, sea Kaidro, sea Demagines Arena, sea Axie La verdad es que tenemos beneficios dentro de esos juegos Y además podemos ganar ciertos con el gacha como sabrán Ciertos tokens ya sea RON o incluso NFTs dentro de cada uno de estos juegos Así que personalmente creo que voy a estar participando Todavía quedan un par de días Miren podemos ir a verlo incluso en su página web Fíjense que bueno para quienes no sepan cómo funciona esto Básicamente nosotros tenemos la posibilidad de comprar un ticket a 50 de RON La venta del NFT va a salir en 55 de RON Así que en caso de por ejemplo no ganar uno de estos Los 5 de RON del sorteo van a poder servirte para comprar el NFT Bien entonces estos tickets básicamente si no ganas Te devuelven el total de lo que hayas pagado O sea 50 de RON Y si ganas te estás básicamente llevando un Moki Genesis NFT Fíjense que se compraron casi 25.000 tickets Lo cual significa 1.200.000 RON recaudados Esto un poco nos tiene que hacer reflexionar Por lo menos a mí me hace pensar Que la gente apuesta muchísimo Apuesta muchísimo a lo que es la red de RON Incluso un NFT que todavía O sea nosotros sabemos muy bien quién es Moku Y que ya vienen buildeando hace mucho tiempo Cuando eran cuesta Incluso cuando daban becas en Axie Pero sabemos bien quién está detrás Pero todavía no se termina de saber la utilidad que van a tener Pero la gente confía obviamente en quién está detrás Y fíjense la cantidad de dinero y de RON invertido Que hay a fin de cuentas en estos NFTs Poniendo muchísima confianza Y esa es la confianza que tiene RON Network Y que ha venido trabajando hace muchísimo, muchísimo tiempo Tengo ganas ahora de hablar un poco acerca de Wild Forest Para mí el proyecto con mayor potencial Dentro de lo que es la red de RON Y como podrán ver acá Y vamos a volver a pasar a Fullcam Estamos muy cerca del Play to Airdrop La Season 2 Ya tuvimos un primer Play to Airdrop El cual tuvo un éxito rotundo Hubo recompensas para los mejores 4.000 Pero el juego la verdad es que se sigue reinventando Y cada vez va sacando mejores cosas Y mayor utilidad Y mejor diversión para quienes están dentro del juego Básicamente en esta posibilidad De la Play to Airdrop Season 2 Nosotros tenemos todavía un espacio Que es esta off-season por así decirla Donde podemos nosotros ir adquiriendo algunas cosas Que nos van a dar ventaja A la hora de comenzar a jugar el Play to Airdrop 2 Básicamente es la última oportunidad Donde nosotros vamos a poder conseguir unidades beta Porque una vez que ya comencemos En este Play to Airdrop Season 2 Vamos a tener que jugar con nuestras unidades NFTs En caso de que no hayas visto mi video Donde cuento por qué gasté más de 500 dólares Comprando unidades NFT Te lo voy a estar dejando acá arriba Pero vamos a tener ciertas ventajas En comparación con los jugadores Que no hayan jugado nunca Wild Forest Porque además vamos a tener una conversión El token Wild Forest de 4 a 1 Lo cual nos va a poder permitir Por ejemplo comprar el pase de batalla Que se va a comprar con token Wild Forest off-chain ¿Qué significa esto? Que va a ser solamente token Que podamos haber conseguido a través del juego Obviamente vamos a poder conseguirlo Cuando también salga esta Season 2 del Play to Airdrop Pero el Play to Airdrop Que es una mecánica muy interesante Para que la gente conozca tu juego Lo juegue y después obviamente Una vez se haya retirado el incentivo Del Airdrop por así decirlo Mucha gente se va Pero si realmente el juego es bueno Y es algo de lo que yo he hablado muchas veces Que Ronin lo hace bien Y los proyectos que están en el Ronin lo hacen bien Si el producto es bueno El producto, perdón, es bueno A fin de cuentas el Airdrop te va a funcionar Porque vas a retener un gran porcentaje De todos los que hayan probado ese juego En este caso Wild Forest Yo lo considero el mejor juego Emergente en lo que es la Ronin Network Y le estoy dando ahí muchísimo Sobre todo porque tiene una jugabilidad distinta Lo podes tryhardear si querés Lo podes jugar más de chill Tiene básicamente un modo juego Que es el modo de arcade Donde nosotros podemos probar los perks Que es algo nuevo también que se va a venir al juego Y eso es algo interesante Todo el tiempo ir metiendo cositas Para hacer el juego más rico Es algo importante para que no se estanque el juego Sobre todo cuando está en su momento de desarrollo Y todavía tiene muchas cosas por pulir Aunque básicamente creo que el juego está muy bien En cuanto a producto Pero todavía obviamente quedan cosas por pulir Que se pueden hacer mejor Tanto en jugabilidad Como en sensación del jugador Eso me parece que es importante también decirlo Y obviamente todavía en esta off-season Por así decirlo Antes del Airdrop Nosotros tenemos la posibilidad de Ir adentrándonos en el gameplay Y ver obviamente que es lo mejor Por último ya tenemos lanzamientos Super positivos en cuanto a Wild Forest Con lo que es el Lord Staking Que para que no sepan que es un Lord No es una unidad Pero es el activo más importante dentro de Wild Forest Lo cual nos va a dar ciertos beneficios Uno de ellos es un edificio dentro del juego Que es la forja Nosotros vamos a ir desarrollando toda esta información A medida que vaya saliendo el juego Pero tenía ganas de hablar puntualmente de Wild Forest Porque creo que es el producto estrella A mi parecer también tenemos otros productos Que la van a romper creo yo Y por eso hablo de que estamos bastante temprano Tenemos Kaidro Chronicle Tenemos Ragnarok Que son juegos que todavía están en desarrollo Que van a probablemente Lo sean juegos triple A Pero todavía les falta ese desarrollo Que Wild Forest ya tiene hace varios Hace varias semanas por así decirlo Varios meses incluso también Entonces entender que todavía estamos temprano ¿Por qué? Porque tenemos proyectos que seguramente la terminan rompiendo El sector gaming en blockchain la termina rompiendo Con este discurso de Play to Airdrop Pero ¿Cuál es la diferencia entre un juego X Y un buen juego en el Play to Airdrop? Básicamente que la retención que vos tengas de jugadores Luego de que termine este Play to Airdrop Va a ser distinta Un buen juego va a poder retener Porque la gente más allá de el Airdrop O los tokens o las unidades o los NFTs Que pueda llegar a recibir luego de haber jugado Obviamente es un incentivo Pero después la diversión Y lo que termina siendo el juego También es algo que pesa y mucho Y que no se ha tenido en cuenta en el ciclo anterior Como dije Tenemos muchísima utilidad dentro de este ecosistema Tenemos muchísimos juegos por desarrollar Y Rolling Que tiene una ventaja en comparación con En realidad los proyectos que se desarrollan en Rolling Que tiene una pequeña ventaja en cuanto a otros proyectos Y es que Rolling ya viene trabajando hace mucho tiempo Tiene experiencias en las cuales basarse Como lo ha sido Axie Infinity Y lo positivo es que tiene un proyecto Que ha sabido sobrevivir ese bear market Creo personalmente que Sin hacer obviamente una especulación del precio de Ron La especulación del precio de los tokens Pero si que va a tener un boom importante Y todavía es importante Valga la redundancia entender Que estamos en el momento adecuado Y en el lugar adecuado Y es por eso es que No hay que dejarse llevar por ahí Por algunas corrientes Obviamente cada uno Decidirá que hacer con cada uno de los juegos Pero por corrientes O por discursos Que algunas veces vemos en Twitter Por ahí pueden llegar a ser bastante negativos Que entiendo Se dejan llevar un poco por el precio de los tokens Pero es importante entender Donde estamos parados Porque estamos buildeando Ya sea creadores como jugadores Como unidad Desarrolladores en esta red Y entender un poco Hacia donde vamos también Algo y lo último Que quiero agregar Que me parece también algo súper importante Es acerca de El permissionless Que vamos a tener dentro de la red de Ronin Esto significa que cualquiera Va a poder desarrollar Y lanzar un producto Y un contrato Dentro de la red de Ronin ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que estar más atentos A la hora de Hacer ciertas firmas Con nuestra billetera Estar bien conscientes De donde entramos Y donde no Pero esto La realidad es que Le brinda Con su gran Partner Que ha hecho Con Polygon A Ronin Le brinda Una escalabilidad Muchísimo Muchísimo más grande A veces difícil De dimensionar también De lo que es La red de Ronin Así que como digo Es un video un poco Para entender Donde estamos parados Todavía estamos temprano Y a veces Es difícil No dejarse llevar Por algunos discursos Yo acá no soy fanático De nada A veces cuesta salir De esa subjetividad Pero acá Un poco es tratar De traer un poco De calma Sobre todo Viendo a veces Nuestra billetera Todo rojo Entiendo que mucha gente No se guiará por eso Pero más allá De todo lo que sea precios Es importante Traer información Hacia donde vamos De cómo están desarrollándose Cada uno de los proyectos Como dije Tenemos productos Que ya están Más arriba Como Pixels Axie Que no paran de buildear Salió Chapter 2 De Classic Tenemos las nuevas Guild Wars En Origins Bueno Tenemos las Seasons Yo personalmente No estoy muy enamorado De Origins actualmente Pero la realidad Es que sigue siendo De los mejores proyectos Tenemos proyectos En desarrollo Que van a Que van a ser Muy muy fuertes Como tenemos Kaidro Tenemos Ragnarok Tenemos Tribesters Y después tenemos Proyectos que Están un pasito Más arriba Que esos Por ejemplo Apeiron Por ejemplo Wild Forest Que siento que están Un poquito más arriba Y están en ese punto medio Donde ya están Más cerca de Pixels De Axie Porque son Juegazos Son juegazos Le falta un poco De publicidad Publicidad Algunos detalles Pero la realidad Es que estamos Muy muy cerca Y como digo Reitero en esto Estamos en el momento Adecuado Y en el lugar Adecuado Una vez habiendo De hecho esto Quiero que me digan En los comentarios Ustedes En que proyectos Están metidos En que proyectos Tienen mayor hype Donde es que realmente Están poniendo El mayor de su atención Y el mayor de su tiempo En estos proyectos Por último Comentarles que Para poder participar Del sorteo de 5 Ron Que vamos a estar haciendo En esta serie De 3 videos Es comentar En que proyecto Cual es su top 3 De proyectos A los cuales Le tienen más fe A los cuales Le tienen más confianza Para de cara A lo que viene siendo Este desarrollo De la red de Ron De la red de Ron Que cada vez Es más grande La verdad es que Cada vez que hago Un video acerca de Ron Cada vez tenemos Más proyectos Y mejores Y obviamente La competencia interna Va a hacer que El producto De cada uno De los juegos Vaya mejorándose Y empujando Hacia arriba Cada vez más Así que nada Gente Los voy a estar leyendo Ya saben que a mi Me ayuda muchísimo Aunque dejen su me gusta Que se suscriban Y nos vemos En un próximo video Chau chau Chau